Algo buenísimo está pasando. El proyecto del Independiente del Valle es mucho más que fútbol. Es educación. Es cuidarlos con cariño y apoyo. Es llenarlos de alegría y buenos momentos. Es mucho más que fútbol. Es un proyecto que ayuda a formar grandes personas. Por eso nos parece buenísimo apoyar al Independiente. KFC. Buenísimo.